¡Cafuccino! 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 Vamos a tener la demostración, my friends, we're going to have right now our demo, our demonstration, yes, el señor Carlos va a hacer la demostración de qué es lo que tienen que hacer ustedes, así es, our friend Carlos, Capuccino's captain, he's going to be doing the demo, salud, he's going to be doing the demo for all of you, so you're going to need to pay attention, first of all, primeramente, él va a estar aquí, you're going to be standing right here, de este lado, a la cuesta de tres, tiene que salir corriendo a toda velocidad, brincar sobre la carpeta y deslizarse hasta abajo, una vez que viene de aquel lado, tiene que tomar un vasito de agua y ponerlo en la cubeta correspondiente, y de ahí tiene que regresar a toda velocidad y tocarla con el siguiente participante, ¿ok? En inglés, es exactamente la misma, ¿qué tienes que hacer? Te voy a tener un spot y te va a estar raro, y te va a estar raro, y te va a dar a la carpeta. ¡Cafuccino! ¡Gracias!